iniciamos a grabar muchachos ponemos en contexto a la gente de yt estamos en vivo y la gente ahora empieza a decirle a la people de yt que se venga para los directos vamos a estar reaccionando hoy a cuña nuevo integrante de uno de los nuevos integrantes de tq junto a bye bye a messi no sé si los otros dos pibes tienen canal si tienen canal me tienen que averiguar urgente que tenemos que reaccionar también vamos a ver win en una safe muy difícil tenemos entonces cuña bye bye nitsu y ayala siempre van variando nitsu y ayala los veo siempre en partida y después los que van variando son messi cuña y bye bye bueno arrancamos con la reacción buen trajecito y arrancamos a analizar como va el chat todavía no apareció nunca no no apareció nunca el chat a ver si lo subo un poquito ahí tendré que poner ahí no sé hasta dónde va a subir el chat entonces no quiero que se que se meta tanto en la también no son también son 3 3 3 máximo cualito no junto normal to o sea un juego de 4 dedos estilo estilo carrelu no sé en qué es el lugar juega después en la descripción vamos a ver avanza la people auto al frente opa ese torneo no sé si es el torneo que están jugando ahí de la messi es cuña a no sabía no sabía no tengo que empezar el vídeo entonces estoy tratando de ver el tema del vos sabes que a mí yo quería mandar este hútbol pero cambiando la cambiando el disparo y el apuntado está bueno también porque la partida ya está bastante avanzada porque que abuso como la gente de competitivo usa tan grande el tema del feed boludo de las eliminaciones es clave a ver como mueven los pibes y luego es luego no sé si cuña este como decir no sé si si o no no ya veremos ya veremos ya veremos se ve bien la camarota ahí me falta poner el tema de los opa tiene edición el vídeo loco me gusta todo te cuento hablando en brasileiro boludo combinación de armas me ha hecho fracking, no me veas que la pone, la pone y me voy a ver dónde mueven, me gusta, me gusta, no está cerrando la zona, no está cerrando la zona y me gusta vamos a ver si agarran la altura o quedan ahí abajo mirá cómo empiezan a armar, mirá cómo son todas cosas que se usaron, bueno en realidad en PUC PC se usa mucho pero en lo que no es comp, esas marcas así de rotación no se usan nunca, porque no se rota tanto, se va más al rolleo pero en el comp se recontra, usa eso, van con un poco de lag no, 40 veces, creí que tenía un poquito de lag en el tema de tirar las granadas Si estás aprendiendo a hablar en brasilero, lo peor es que no es hablar en una situación normal. Tenés que hablar en estas situaciones de tensión donde es lo primero que te sale. Lindo, lindo. Yoga. Yoga, eh. ¿Cinco kills, loco? ¿De dónde le pegan, no? Ah, tiene la altura, tiene la altura. Me gusta, me gusta, me gusta. El asiento es lo que más complica. No, al contrario. Vengan, manito, para aquí. Es lo único que se yo es hacer el acento. Vengan, manito, para aquí. Complicado, eh. Complicado el tema de la altura, loco. ¿Quién tiene la cara ahí? ¿Quién tiene la cara ahí? Voy a pegar la izquierda con la izquierda. Deja la izquierda con la izquierda. ¿No quieres que haya la cara de la izquierda? ¿Quién tiene la cara? Sí, sí, tiene que entrar, tiene que entrar. ¿Quién tiene la izquierda? No, 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 no. Por ahí, opinión. ¿Quién tiene la izquierda con la izquierda? No, no, no da para jugar mucho. No, 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 no. No, no, no. Quedan... Quedan... Deben quedar dos equipos, me parece. Ah, sí, que fue de otro boob, ¿no? Fue de otro boob, ¿no? Esos que están ahí arriba están recontra épicos. Encima me parece que les queda la zona todavía. Ahora pasa conmigo, bye bye. Me gusta esto, me gusta ver cómo resuelven los pibes. Mi marca está mismo aquí, eh. Está fuera de la safe, el skip. Está. Oh, Dios. ¿Les avanza el pibes? Tiene un cara aquí, sí, más allá. Tiene que salir el cara de la dereita, ¿no? Tiene mucha tira en el canal. El skip... Oh, tiene que limpiar, tiene que limpiar la izquierda. Bueno, en eso ahí. Vamos, vamos, vamos. Aquí, la izquierda. No da para comerlo, por favor. Tiene safe dereita. Mas... Pero no tiene que irme. Tiene safe. Encepeéste. Tiene que irme ahí. La izquierda. Estamos mirando con el este, aquí, acá. ¡Dame mi equipo! Estoy into el equipo. Vi a salir, vi a llegar, vi a irme. Voy a comer, voy a comer. Like, di Twitter. Era deep. Yo estoy tirando, mió. Te voyolnir, voy a subir. Si, voy a subir. Vamos mirar la derecha. Bien eh, bora, 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 bora. Bien eh, me gusta. Avanzando compacto. Todos sabiendo que hacer. Nuevo team eh, nuevo team. De poco la gente se va acostumbrando. Se van empezando a aparecer esas parejas, esa sinergia. Empieza a entender el equipo. Tiene la zona encima, el loco ese. Me parece que en la punta de esa montaña tiene zona. Estoy con dos galas, no estoy viendo esto por ahí. Creo que uno va a descer y uno va a dar el cobre. Ah, no tiene zona, no tiene zona. Buenísima. Toco llegada, toco llegada. Yo y tu, yo y tu. Ah, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Muy buena loco, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Pero no sé por qué no usan la telaraña, boludo. Chicos, usen la telaraña. Ocara saiu, ocara saiu. Ah, lo llega a matar con eso. Quisiera ver la kill de todos. Seis bajas. Quisiera ver la kill de todos, porque ahí sacaron muchas kills. Nitsu con seis. Dejame esto un ratito. Doce. Doce más cuatro. Me llevo una. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diez. Dieciséis. Si mal no cuento, mal no cuento. Dieciséis baja por el... No, no, no. Muy buena partida. Muy conforme con cómo juega este tipo. La verdad que hice una buena compra acá con Cuña. La verdad que su pase salió caro, pero valió la pena. Estoy conforme con esta compra que he hecho. Muy bueno. Ahí había hecho la otra eliminación que no habíamos visto. Changos. Abrazo. Beso. Like. Nos vamos todos por el canal de Cuña. Todos los que están en vivo acá también los quiero en el canal de Cuña. Lo voy a pegar ahora en el chat para que vayan todos. Apoyen a este nuevo integrante de TQ. Dejen su like y se suscriben a su canal para más contenido. Lo que siempre digo con el tema del competitivo. No es fácil subir partidas de competitivo. Y los pibes tanto de Cuña como de TQ están subiendo bastante seguido. Y eso loco es... Hay que reconocerlo porque de verdad es muy difícil subir solamente partidas de competitivo. Porque no solamente que no... Si bien se pueden jugar todos los días los torneos importantes que también dan más vistas. No se juegan siempre. Y aparte de eso tenéis que sacar una buena partida para que a la gente le guste. Entonces no es tan fácil. Hay que apoyar mucho a la gente que sube contenido del competitivo. Abrazo y beso.